El Ponte Urense selló su pase a la fase final de la Copa Galicia de Fútbol Sala Femenino, goleando a domicilio Alben Bribe. El equipo dirigido por Óscar Vivian ya ganaba por cero goles a cuatro al descanso, marcador que duplicó en los segundos 20 minutos para llegar a un rotundo 0-8. Souza, Laura, Anita, Chiqui, Ampi y Cris, las dos últimas por partida doble fueron las goleadoras del Ponte. Bastante más complicado se presenta el próximo partido, que será el del estreno del Ponte con Remedios en Liga. El Cajasur de Córdoba, segundo clasificado, pondrá en juego la solvencia y liderazgo de un ponte hasta ahora incontestable. El otro equipo urensano de la División de Honor, el Burgas, visitará Logroño para enfrentarse al Rioja Diamante. Racing for Galicia. Bajo ese lema, el piloto urensano José Luis Abadín presentó un proyecto con el que pretende reunir los apoyos necesarios que le permitan completar la temporada en la Fórmula 2 e intentar en un futuro próximo dar el salto a la Fórmula 1. Abadín presentó su proyecto en el barrio del Couto y con la presencia del concejal de Deportes, Fernando Varela. Es un piloto galego, es un piloto de urense, urensano, y seguro Julio que está pensando en urense constantemente. Lo que tenemos que pensarnos es en él, para que lograr, o que él está desesando desde ahí a más de 10 años, llegar a Fórmula 1. La próxima cita para Abadín serán los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, cuando se disputen el mítico circuito italiano de Monza, la séptima prueba de la temporada, en la que Abadín lleva en solitario la bandera del automovilismo gallego. Yo tengo el sueño de llegar a la Fórmula 1, es algo que es posible, es algo que estamos tocando con los dedos, pero necesitamos seguir loitando y seguir trabajando para poder conseguirlo. Fórmula 2 es un desafío, y pienso que con el trabajo que estamos haciendo, tal como estamos trabajando, acabaremos llegando a conseguir resultados, y el año que viene, estaremos loitando por lo título.